En tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Sabes que se puede, que puedes intentar Creer que se pueda Quitarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza